La gente prefiere mi estilo, derrumba, guaracha y bongo. Yo vengo derrochando mi sabor, echándole sandunga al bailador. Mi rumba da fuerza a tu vecino, rumbero, repica el bongo. Que ritmo rico, bueno y sabroso, campana, dale fuego en guaguancó. ¡Qué pena! Tócame tu campana ahora, tócame tu campana ya de. Tócame tu campana, que quiero bailar más ya de. Tócame tu campana ahora, tócame tu campana ya de.